Música Música La cota volé que canté, la cota volé que canté, la cota yo no la sé, si no en una pesceta, yo la cota cantaré. La cota volé que canté, yo la cota cantaré. La cota volé que canté, la cota volé que canté. La cota volé que canté, la cota volé que canté. La cota volé que canté. Música 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 Música